Santa Mala Santa Mala Ponle replay a tus sonidos Que retumba en tus oídos Hemos puesto bien desados Quierras no lo dejamos, no paramos No lo vamos, aquí estamos y seguimos Ya habrá paso Entre Santa Mala, madafajas en tu cara Pare que quieran ver mi derrota Date la vuelta, no me importa No habrá respeto para el vendido Bienvenidos, para el que apoya el movimiento Cuatro elementos más que unidos No vencidos ni vendidos Y jocen mis arterias más que real Santa Mala es for life Déjate llevar por el instrumental Que te mueve, izquierda a derecha Cruz verde, no pares, esto vale ya la pena Conecta tu cerebro, buena mierda En esto no soy nueva, me presento muchos años Llevo en esto trabajando más que antes Por pasión y compromiso No por competencia Aquí se suda la camiseta Para que sobrezca lo vivido Los benditos se escriben en el moderno Aquí sigo, no vacío Mi trayecto no es en vano Es por algo, mi camino sigue largo Si me caigo me levanto Si comentan yo me cago Si yo pienso me sacudo de lo sucio De nuevo así comienzo Yo descargo mi nivel en el papel Con un poco de influencia Pero de conciencia Ya está la diferencia Aquí lo escribo con paciencia Estoy haciendo mierda en la libreta Quiero que eso crezca Que en mi boca solo salga cosa buena Que mi música valga la pena No soy perfecta No quiero feria Me conformo con el respeto que yo tengo El apoyo de mi love Y la gente que agradezco Es que es esto que me mantiene positiva Me mantiene viva Me activa, me alucina Así yo fui yo El corazón es toco suyo La música y mi familia es por vida Nadie lo derriba Ni una faculiva Listas hasta salvadas Para las que quieran dar pelea Puente alerta Santa Mala se manifiesta Para toda la gente Santa Mala LP City LP 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 City Ser real no es moda Foda se que es incomoda Con mi peso Con mi estilo Porque yo he vuelto Desempeño con destreza Voy aquí con firmeza No me voy con certeza No te gusta, no interesa No hago nada Para agradar Escribo líneas Para volar Adicta a la música Programo en la casa Y toda una vida Completa Moviendo la cabeza Al compás Es un backfuck Burro rap Burro rap Boliviano LP Otra vez Y una vez enterense Es el actif Es el pez Santa Mala Rap Burro rap Burro rap Boliviano LP Otra vez Y una vez enterense Es el actif Es el pez Santa Mala Rap Boliviano Boliviano en la vaga Coaching Desen Con Esto Con Todo Estable Perfecto Ple planning Deja Emmeral Tap Con ываем Yo Aquí Gracias por ver el video.